hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a repasar un poco los errores más importantes que cometemos cuando completamos encuestas en internet siempre hay mucha gente que no puede o no sabe o no entiende cómo funcionan bien las encuestas y es uno de los métodos que merecen la pena trabajar por la cantidad de ingresos que se pueden obtener y el tiempo que gastamos o utilizamos en completarlas si comparamos el esfuerzo o el tiempo que utilizamos en otro tipo de negocios para conseguir una cantidad mucho más baja en ingresos y lo comparas con las encuestas la diferencia es muy muy grande por eso a todos tanto los que están comenzando como los que llevan un tiempo como los que quieren aprender a hacer encuestas de forma correcta voy a hablaros de los errores más importantes no son los únicos que podéis cometer pero son los que principalmente debéis de tener muy presentes al menos al principio para entender que si hacen las cosas de una forma más o menos ordenada y correcta los ingresos las encuestas que vayas completando te van a ir reportando beneficios e ingresos a través de internet lo primero de todo aquí en llena tus bolsillos disponemos de un listado enorme aquí podéis estar viendo tanto en españa como para el resto del mundo todas las páginas de encuestas que tenemos disponibles en las que os podéis registrar de forma gratuita sin ningún tipo de inversión no hay que poner nada en nuestros bolsillos son negocios en los que por notar opinión sobre un tema un producto o un servicio vamos a obtener un beneficio ya sean puntos o en dinero las páginas que pagan en puntos mamá vamos a poder intercambiarlo por premios en dinero y ves que la oferta es muy muy amplia y hay que aprovecharla de internet hay que aprovechar esta opción ya que como he dicho las encuestas para mí personalmente uno de los mejores métodos para ganar dinero sin inversión sin referidos de una forma más rápida y vamos a comenzar pues repasando los errores principales que podemos cometer si no sabemos trabajar bien este tipo de páginas empezamos con el apartado que muchas veces lo he comentado que parece muy básico que parece muy tonto este consejo pero no rellenar no completar tu perfil al cien por cien que ocasiona que tengas menos oportunidades de recibir encuestas y qué significa eso que tienes menos opciones de ganar dinero si crees que reciben muy pocas encuestas si dices que no recibes invitaciones que no merecen la pena revisa revisa en cada una de las páginas porque es un proceso que hay que hacer en cada uno de los negocios de encuestas y hay que completar al cien por cien todos los apartados de tu perfil si nos vamos por ejemplo en este caso hay 6 os voy a poner el ejemplo de esta página de encuestas veis que tengo el cien por cien del perfil completado en todos los apartados son encuestas sobre datos sobre nuestro digamos nuestro perfil de usuario de compras edad trabajo familia gustos todo esto aquí viene reflejado y que le ayuda a las empresas que hacen las encuestas a que nosotros podamos ser escogidos para hacer esas encuestas con que tengáis todo al cien por cien ya habéis hecho un paso muy muy importante es un proceso que normalmente hay que hacer al principio y que muy pocas veces nos nos piden repetir con lo cual vamos a gastar muy poco tiempo vamos a gastar un tiempo pero luego va a hacer la pena porque luego no es necesario en la mayoría de los casos repetirlo si queréis saber un perfil perfecto no existe pero sí que existe una guía que tengo creada en llena tus bolsillos punto con donde os enseño a cómo rellenar una cómo rellenar estas encuestas y también cómo rellenar el perfil si nos vamos aquí arriba en llena tus bolsillos puntocom repito llena tus bolsillos puntocom en la sección de ayuda tenéis dos artículos recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas entrar están esta información está basada en mi propia experiencia en este en este bloque en mi página podéis ver unas grandes para una gran despacho hemos ido obteniendo a lo largo del tiempo con con esto con este método que estoy utilizando con esta con esta guía que estoy utilizando aquí y que espero que puedan ayudar el primer error como he dicho no completar al cien por cien el perfil de la página de encuestas y este perfil hay que rellenar en cada una de las páginas de encuestas en las que estemos registrados siguiente error que cometemos responder a las preguntas sin leer es otra vez que es otra pregunta es otra otro consejo que puede parecer muy muy tonto pero estoy seguro que muchos de vosotros y a mí al principio me pasaba muchísimo de ser expulsado de forma inmediata y repentina de una encuesta y con el paso de esos errores vamos aprendiendo que muchas veces lo que hacemos es no leer no estar atentos a las preguntas y muchas de estas preguntas incluyen una trampa en la cual si no estás prestando atención y yo esa misma pregunta incluso lo dice es una pregunta de control para saber si estás prestando atención marca marca la cuarta opción de esta lista por ejemplo marca el número más alto si no haces caso a esa si no lo lees evidentemente no vas a saber que lo estás respondiendo mal y por eso siempre aconsejo gastar el tiempo que sea necesario en completar una encuesta ya sé que puede ser muchas de ellas un poco aburridas largas pesadas pero el objetivo está al final del camino si haces todo el proceso correctamente vas a recibir la recompensa y vas a obtener en menos tiempo ingresos y vas a obtener menos tiempo pagos que vas a recibir en tu cuenta con lo cual es importantísimo leer todas las preguntas la ya cada vez lo hacen con más frecuencia meterlo este tipo de preguntas que pueden estar incluso al principio entre medias o al final pueden ser además incluso la última pregunta que ya das por hecho que vas a vas a recibir el ingreso de esa encuesta no la lees le contestas sin mirar y automáticamente no te la pagan y crees que bueno que te han estafado que la página que la encuesta era una que era una mentira pues no pues básicamente porque no has estado atento y que hay que saber detectar ese tipo de preguntas y hay que con eso como se detecta leyendo pues la encuesta como tiene que ser es decir toda cada cada una de las preguntas y cada una de las respuestas para no cometer el error que nos haga no recibir los ingresos de esa encuesta tercero es rendirse rápidamente y no intentarlo cada día parecen como he hecho el paz en consejos muy muy básicos muy tontos pero pero hay que pensar bien en este tipo de información que os estoy dando muchos usuarios lo que hacen es hacen una encuesta o intentan entrar una encuesta son expulsados intentan 23 y ya dicen bueno no funcionan las encuestas no me no no me dejan hacer encuestas esto no funciona es un engaño es mentira las páginas no pagan no no puedes hacer ninguna encuesta no recibe encuestas no y esto está bien tan basado en mi propia experiencia hay que intentarlo cada encuesta hay que intentar la completar y no dejar pasar ni una sola oportunidad hay que ir a por cada una de las encuestas todas las encuestas es una oportunidad de ganar dinero no hay que rendirse rendirse significa dejar de hacer encuestas y dejar de hacer encuestas el resultado es no ganar ese dinero y yo he tenido de aplicar he tenido días en los que he intentado hacer 10 12 15 encuestas y no puedo hacer ni una sola y no me he rendido ese día lo he seguido intentando hasta el final otros días no he tenido la suerte de completar pues 5 6 7 8 encuestas un poco por rachas eso es otro 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 consejo que es que está por rachas hay 10 por lo que sea que o no hay encuestas o no no han llegan las encuestas un perfil del que tú puedas rellenarlas y otros días que por el contrario sí y puede haber días un poco entre medias algunas sí y otras no lo cual es importantísimo no dejar escapar ninguna oportunidad y última información que os doy último error que podemos que cometemos es no conocer los motivos por los que es expulsado y esto viene un poco a hacer un poco de hilo con la de responder a las preguntas sin leer porque es un motivo de expulsión un motivo de no pagarte una encuesta un motivo de no poder ganar dinero con esa encuesta muchos creemos que somos expulsados de forma injusta no podemos que no teníamos que no tenían que habernos expulsado que tenían que habernos dejado hacer la encuesta muchas de las veces pues tendréis razón pero hay que saber detectar el motivo podemos ser expulsados bien como he dicho por no leer bien las preguntas y caer en las preguntas trampa podemos ser expulsados porque no demos el perfil es eso el motivo uno de los motivos principales o el motivo principal por el cual somos expulsados porque no somos adivinos sino no sabemos exactamente de qué puede tratar la encuesta tenemos que leer leer entre las preguntas que nos hacen intentar descubrir de qué puede ir la encuesta o qué perfil están buscando y con esa pequeña información o intuición a intentar acertar para completar la encuesta y también podemos ser expulsados porque el cupo de usuarios que están buscando para ese estudio de mercado esté completo y eso que significa que aunque demos el perfil no vamos a poder entrar porque ya no buscan más personas que den ese mismo perfil con lo cual ya no va a hacer más no haber nadie que pueda completar esa encuesta por existir otros motivos pero esos son los principales y que sabe tenemos que saber detectar porque somos expulsados a veces que también puede ser que la encuesta esté rota tenga algún error que al completarla no nos la paguen y hay que detectar un poco lo que los motivos reales de porque no podemos completar una encuesta y los motivos por los cuales puede ser un error de la página que en este caso sí son los que podríamos reclamar y tendríamos tendrían que recibirla o tendríamos que recibir esa recompensa por un trabajo que sí que hemos hecho correctamente y que no ha sido error nuestro es importante detectar el el fallo por el cual no podemos completar la encuesta que no es un fallo en sí sino puede ser como es explicado diferentes motivos y no pensar que es porque no nos quieren pagar porque la página funciona porque las encuestas no funcionan no es porque existe un motivo por el cual nos expulsan o por el cual no podemos completar una encuesta y es importante conocerlo para seguir intentándolo y no rendirse como he dicho anteriormente en la el error que hemos hablado antes y bueno desde aquí la información este vídeo espero que os haya ayudado y servido de aquí siempre os doy consejos personales que me han ayudado a mí a poder conseguir muchísimos ingresos yo siempre pongo el ejemplo de isense más en más de 3000 dólares en ingresos con encuestas es algo que no se consigue con por casualidad y esto lo que hace es también deciros es que las encuestas funcionan las páginas de encuestas pagan y si se puede ganar dinero con las encuestas en internet que es un método muy 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 recomendable bueno pues nos vamos despidiendo aquí en llena tus bolsillos os recuerdo llena tus bolsillos puntocom aquí tenemos guías tutoriales nuevas páginas pruebas de pago un buscador de negocios para tu país donde pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a un listado enorme de páginas válidas en las que puedes registrarte y ganar dinero sin límites ni limitaciones y os recomiendo que os suscribáis a este canal para estar atentos a nuevas cuando el nuevo contenido y darle a la campana para que os notifiquen cuando subimos nuevos vídeos nos vamos viendo aquí desde llena tus bolsillos en más vídeos como este adiós